Mira que buena, y es el sabor inconfundible, del auténtico, guardeo de los universales, Claudio Morán Oye Gitano Entre flores y manadas, y las aves con su cantar, una linda pastorcita, era muy feliz Un día un desconocido, que bonito que le habló, diciéndole mil promesas, y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando está Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo está Pastorcita, para ti mamita Y lo dice la gente, es el cuarteto de los universales Mira que buena Entre flores y manadas, y las aves con su cantar, una linda pastorcita, era muy feliz Un día un desconocido, que bonito que le habló, diciéndole mil promesas, y se enamoró Pastorcita, pastorcita, hoy muy sola llorando está Pastorcita, hoy abandonada, sin consuelo en el campo está Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola llorando está Patrocita, patrocita, hoy muy sola llorando está Ay, ay, ay Oye, aquí este El bastidioso Claudio Morán Y los universales Ay Ay, sé que te fastidia, dile que no se meta Ay, sé que te fastidia, dile que no se meta Por lo contrario, yo me marcharé Por lo contrario, yo te dejaré Por lo contrario, yo me marcharé Por lo contrario, yo te dejaré Por lo contrario, yo me marcharé Ay, sé que te fastidia, dile que no se meta Ay, sé que te fastidia, dile que no se meta Por lo contrario, yo te dejaré Por lo contrario, yo me marcharé Por lo contrario, yo me marcharé Por lo contrario, yo te dejaré Barujo para mi querida Chincha Ay, sé que te fastidia, dile que no se meta Ay, sé que te fastidia, dile que no se meta Por lo contrario, yo me marcharé Por lo contrario, yo me marcharé Por lo contrario, yo te dejaré Por lo contrario, yo me marcharé Por lo contrario, yo te dejaré Mira que buena Ay, ay, ay Sabor Y es el sabor Basta corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Ay, corazón Basta corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Ay, corazón En vano En vano me vas cautivando Corazón ingrato Teniendo otro dueño Corazón En vano En vano me vas cautivando En vano me vas cautivando Corazón ingrato Teniendo otro dueño Corazón Me pide volver No puedo No puedo No puedo Porque no te quiero No puedo Porque me engañaste Ay, corazón Me pide volver No puedo No puedo Porque no te quiero No puedo Porque me engañaste Ay, corazón Y si el destino Lo ha querido Corazón Que yo a ti Te pertenezca Corazón Y si el destino Lo ha querido Corazón Que yo a ti Te pertenezca Corazón Basta, corazón No llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Ay, corazón Basta, corazón No llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Ay, corazón En vano Me vas cautivando Corazón ingrato Teniendo otro dueño Corazón En vano Me vas cautivando Corazón ingrato Teniendo otro dueño Corazón Corazón ingrato Corazón Serás bonito Pero ingrato Corazón Seré joven Pero sincero Corazón Corazón Serás bonito Pero ingrato Corazón Serás joven Pero sincero Corazón 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 ingrato 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 Y es Claudio Morán y los últimos aves Y un saludo cariñoso para Miguel La Chincha, una de las campeones Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vengo sin su amor Luna, dile que espero Por las mañanitas junto al río le espero Robaré de tu fútbol y del día su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fútbol y del día su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Mira cómo viene, mamita Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vengo sin su amor Luna, luna amiga Dile que espero Por solo un beso, por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fútbol y del día su calor Para pedirle perdón, para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fútbol y del día su calor Robaré de tu fútbol y del día su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fútbol y del día su calor Robaré de tu fútbol y del día su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Y este es Claudio Moral y los universales Remador, remador Remador, remador Echa tu barca a la mar Que quiero ver a mi amor Que vive lejos de aquí Remador, remador Echa tu barca a la mar Que quiero ver a mi amor Que vive lejos de aquí Ahora ella está durmiendo Cansada de tanto esperar La luna en el cielo La luna en el cielo está muy linda Para mi serenata llevar Remador, remador Remador, remador Echa tu barca a la mar Que quiero ver a mi amor Que vive lejos de aquí Remador, remador Echa tu barca a la mar Que quiero ver a mi amor Que vive lejos de aquí Ahora ella está durmiendo Cansada de tanto esperar La luna en el cielo está muy linda Para mi serenata llevar La luna en el cielo está muy linda La 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 la, la la la, la 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 luna en el cielo está muy linda La 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 Gracias.